Buenas tardes, soy de tu reportero, Roby Rosado, directo en vivo, desde Bonao, aquí me encuentro con Frank, hispano, franguera, ¿qué es lo que hay? Vienen aquí disfrutando el carnaval con los tucanes. Dime, el mejor de los grupos, me han dicho, ¿verdad? Claro, los tucanes siempre vienen con una característica que es indispensable para Bonao, una careta de animal, y eso es lo que el público viene a disfrutar, un carnaval diferente y un carnaval único. Frank, háblame de cuántos años tiene tu grupo, que está muy bonito por 100 años este año. Yo en el carnaval tengo 22 años, ahora con el grupo de los tucanes tenemos 7, porque ya el otro grupo se lo dejamos a otra gente, pero los tucanes han marcado la diferencia aquí en Bonao. Wow, pero está hermosísimo, y lo pasé que pasaron, está bien, bien, colorido lo que se necesita del pueblo. Como debe de ser. ¿Y cómo va todo lo demás, Dime? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y la organización? Excelente, excelente, hubo un elemento importante este año, que fue que el síndico tomó la organización del carnaval y se ha visto la diferencia, eso es un punto a favor del síndico. Perfecto, entonces, vamos a seguir disfrutando. Bien hermano, y te esperamos como cada año aquí. Igualmente, gracias.